Mujer asiática Mujer asiática Fueron los que acompañaron a su rey Ya que otra parte se quedó en el continente de Mare Por lo mismo pudo ocurrir con el clan de los asiáticos Hajime Sayama ha revelado en una entrevista Que este clan recibe el nombre del clan del este Aunque no tenemos mucha información con respecto al clan del este Solo tenemos una pista relacionada con la mamá de Mikasa Durante el manga pudimos ver que a Mikasa le estan haciendo una especie de tatuaje Herida la verdad no lo se Y su madre le esta vendando No alcanzamos a ver lo que le esta haciendo Unicamente menciona que ese es el simbolo de su clan Y que lo tendria que pasar cuando ella tenga sus propios hijos Mikasa es cuando le pregunta Mamá como se hacen los hijos Y todo es interrumpido En el anime tenemos un cambio bastante importante Ya que la mamá de Mikasa le esta enseñando a bordar Y le dice a Mikasa que lo hizo bastante bien Y le habla acerca de que ese es el simbolo de su clan Pero tampoco alcanzamos a ver que clase de simbolo es Ahora estamos viendo el simbolo que parece representar a los asiáticos Que es una A formada por unas espadas O algunas cosas que representan esta A de Asia Ya que muchos por Mikasa Ackerman han confundido a los asiáticos con los Ackerman Los asiáticos son un clan y los Ackerman es otro clan Al parecer los asiáticos son personas comunes y corrientes Como las que Willy Tibur invitó a su fiesta Y la gente que son los Ackerman Ahí hay un cambio bastante importante Los Ackerman son subproducto de la ciencia de los titanes Y esto lo revela el propio jefe de guerra Sieg Jaeger Cuando habla acerca de Levi y el enfrentamiento que tuvo con él Enfrentamiento que lo dejó muy marcado Entonces los Ackerman muy posiblemente hayan recibido el mismo trato de los herdianos En el resto del mundo Aunque los Ackerman no son herdianos Ya que son inmunes al borrado de memoria del titán fundador Así que Ackerman y asiáticos únicamente juntaron su sangre en Mikasa Pero aparentemente no han estado juntos Más que cuando acompañaron al rey Fritz a crear las murallas Ya que el abuelo Ackerman cuando cuenta la historia de su clan Habla únicamente de esos Habla únicamente de esos dos tipos de personas Asiáticos y Ackerman Ahora bien, ¿Esta mujer podría ser Mikasa? No chicos, no podría ser Mikasa Ya que Mikasa no tiene los ojos tan rasgados Además que parece que un hombre la está acompañando Si se infiltró realmente le cambiaron mucho los ojos Y al parecer, como te digo, está acompañada por un hombre Que le dice, querida, ven por aquí Aunque según la traducción La conexión entre este hombre y la mujer asiática Podría variar muchísimo Pero al parecer están juntos Ahora bien, es cierto que la mujer parece tener mucha pero mucha empatía Con respecto a Udo, Gabi y Sofía Pero a todo esto nos remontamos al sueño de Eren Donde vemos como Mikasa se está despidiendo de Eren Diciéndole hasta pronto Eren Esto nos habla de que Eren fue solo a Mare Y no hay nadie más infiltrado No está Armin, no está Levi Y no hay nadie más Únicamente está Eren ahí Así que la posibilidad de que esta mujer sea Mikasa Le damos un 5% o menos Gracias por llegar al final de este video Espero que te haya gustado Y nos vemos muy pronto Hasta la próxima Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.